¡Bah! ¡Hola de nuevo! Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal y en el vídeo de hoy voy a estar haciendo la guía, voy a estar explicando en qué consiste el festa de este año y para la gente nueva, para las army nuevas, no sabéis qué es el festa seguramente así que os voy a explicar sencillamente, rápidamente, qué es el festa Bien, el festa es la celebración del aniversario de BTS que es el 13 de junio, el día que ellos debutaron, el día que salieron al mercado digamos y cada 13 de junio pues celebran el festa el festa se celebra una semana antes aproximadamente del 13 de junio consiste en 7 días más o menos, vídeos, cosas, fotos, cosas exclusivas que nos van trayendo BTS para hacerlo todo pues más especial y todo es gratis, bien y este año por fin ha salido el calendario, ok, del festa así que ya sabemos lo que nos van a traer cada día es a partir del 2 de junio todo esto es horas y fechas coreanas, ok bien, del 2 al 13 de junio vamos a tener cada día cositas y ya el 13 de junio nos van a traer el vídeo donde ellos hablan de su año, de su carrera lo hacen cada año y lo tenéis en el canal de los Vantantv, vale, lo van a subir ahí Vantantv, canal de YouTube, lo van a subir el festa, el vídeo, el 13, ok y tenéis también de años anteriores esos vídeos que os voy a dejar en la descripción y aquí una etiqueta con la lista de reproducción de Vantantv que crearon ellos con todas las cositas de años anteriores ahora voy a empezar a leer cada cosa y a decir lo que es, en qué consiste para la gente que no sepa que sea nueva y diga estoy súper perdida, qué está pasando el 2 de junio tenemos la ceremonia de apertura el año pasado si mal no recuerdo lo que fue la ceremonia es un vídeo de Airplane parte 2, vale, versión verano que era ellos cantando en playback, vale, y bailando en una piscina y eso fue el regalo del año pasado entonces puede ser este año un vídeo, puede ser una foto, cualquier cosa el 3 tenemos el perfil de BTS 2021 no sé si habéis visto Bombo a Jazz o habéis visto Summer Package Summer Package, cuidado, yo toda inglesa Package, ok, creo entonces básicamente es un cuestionario en ficha donde pone, qué es lo más divertido que has hecho este año y ellos ponen, he ido a comer boquerones yo que sé, algo así, un ejemplo, vale siguiente, tenemos el 4, creo tenemos 3 vídeos de coreografía, vale si bien entendido pone coreografía vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vale entonces creo que tenemos ese día 3 coreografías distintas de qué, no lo sé, pero tengo la esperanza de que quizás es el Halloween practice, no sé, dance practice, puede ser, lo dudo pero te imaginas, ya llevan un montón de años sin subir el Halloween dance practice, no sé por qué y me gustaba bastante y una frustración siguiente día, el 5 de junio tenemos, esto es un poco extraño la verdad foto estudio Banglin, vale, que es como fotos de estudio básicamente, vale tal cual se dice misión, 4 cortes, 4 supongo cortos, ok 4 cortes y al parecer Banglin es la persona quien actualiza los posts de Neighbor de BTS yo Neighbor no he ido, o sea, no he ido ni que fuera un par de atracciones pero bueno, yo nunca me he metido yo Neighbor no lo uso, vale porque es tan coreano y pues yo uso Google que es la versión de aquí, vamos, de mi zona digamos, la versión entonces, para las que no sepan qué es Neighbor Neighbor es Google pero en Corea en Corea tiene su propio buscador el más usado, creo que es Neighbor, vale y ahí suben cositas de ello el día 7, no sé yo tengo muchas dudas porque pone tal cual bicicleta, nada más bicicleta, dices, qué es esto, no lo sé yo, teoría, una de dos estaban diciendo que podía ser una canción nueva o bien ellos en bicicleta dando vueltas por ahí, no lo sé, la verdad el día 8 de junio tenemos colección de fotos de BTS 2020-2021 que tal cual colección de fotos no hay nada más que decir, creo yo, ¿no? el día 9 tenemos el perfil de ARMY 2021 todo esto son suposiciones pero puede ser que ellos hagan el perfil de ARMY es decir, van a poner lo que ellos creen que es ARMY como es ARMY o sus sentimientos hacia ARMY entonces, pues es bastante interesante saber lo que ellos piensan de nosotros aunque, pues ya lo sabemos desde hace bastante tiempo la verdad, creo yo que ellos siempre dicen que nos quieren mucho y todo eso vale, el día 10 tenemos examen del año escolar 2021 puede ser un trivial el día 11 tenemos cuidado atención un directo en la habitación de BTS pone BTS Room Live ok, o sea, aquí puede ser que veamos las habitaciones de BTS no creo que sea su habitación tal cual pero sí que puede ser como por ejemplo Suga tiene su estudio donde él hace sus producciones y sus canciones puede ser algo así sabéis pero algo en conjunto la habitación donde ellos se relajan y cosas vale, luego el día 12 tenemos es que de verdad es un clip escenario BTS déjanos brillar una vez más vale, yo que hago con esta información que puede ser teoría todo vale, porque es que aquí esto yo no sé puede ser que anuncien que van a hacer un tour puede ser que anuncien un concierto presencial en Corea o el tour del año que viene si hacen o puede que el máster que voy a hacer un vídeo y lo voy a dejar por aquí vale, del máster con toda la información puede ser que el máster sea presencial también ok, porque el máster es online pero puede ser que lo hagan presencial también porque querían hacerlo bastante interesante y el día 13 que es el día que ellos debutaron como he dicho su aniversario vamos a tener la tienda ARMY una tienda donde puedes encontrar lo que quiera o lo que sea que necesites ok misterio normalmente el día 13 que consiste un vídeo con bantan hablando tranquilamente a veces bebiendo y ya está dura más o menos una hora pero es eso así que eso es todo muchas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya servido no olvidéis dejarme los comentarios cualquier duda o podéis ir a mis redes sociales que están aquí y no olvidéis tampoco suscribiros que voy a estar subiendo muchísimas cositas de información de lo que necesitéis pues lo haré chao pues lo haré